Satur, fíjate en esto. Todas las representaciones del santo grial le otorgan al cádiz un valor incalculable. Quien lo encuentre pasará la historia. Pues espero que quien lo haga sea buena gente. No hijos de puta de esos que andan sueltos. Y no lo digo por los que somos hijos de puta de familia, ¿no? Sino por los otros. Satur, ¿qué te ha pasado? La vida que es muy juguetona cuando se pone. Mire que llevamos tiempo buscando a su familia ahí. Así de buenas a primeras. He ido a encontrar a mi padre de purita casualidad. ¿Has encontrado a tu padre? Este paño lo hará de mi madre. Y el hijo bastardo que menciona el pliego. Un saludo. Vamos a ver. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Qué pasa? ¿Es que solo usted puede ser de la alta alcurnia? Pues se equivoca. Si no, piense de dónde suelen ir los nobles a buscar lo que sus santas y finas esposas no le dan. ¿Y qué vas a hacer? ¡Vengadme! Voy a demostrarle a ese conde que no se puede ir por ahí echando la medita sin reparar en la jodida vida que le deja como herencia a los bastardos y a sus madres. ¿Y lo estás demasiado alterado? ¡No es que tenía que estar! Nos abandonó a mí y a mi madre cuando estaba la pobre tan enferma que ya ni los clientes se acercaban. Ya quiere limpiar su sucia conciencia haciéndome cara a Antonio para que le perdone. ¡Amo, venga, hombre! Lo único que vas a conseguir es remover todo el daño que os hizo. La venganza no es el camino. No, amo, no. No, no me hable usted de venganza, ¿no? Que desde que le conozco no ha hecho otra cosa que vengarse de los que han matado a su mujer. Perdóneme que con esto no quiero juzgarle. Que yo también sé que a veces es la única manera de tirar para adelante. Siento decirte esto, pero... estás cometiendo un error. Y qué malda. Qué malda. Eso es lo que se espera de desgraciados como yo, ¿no? Que la caguemos una y otra vez y que no aprendamos nunca. Y a gusto y todo me voy a quedar después de esta. Nada de lo que hagas va a borrar lo que os hizo. Nada. No presentadme como... como el rico y perfecto heredero. Voy a hacer que se encariñe conmigo. Y cuando piense que alguien le va a recordar, lo voy a dejar tirado como un perro. Eso es lo que voy a hacer. Pero ahora te das cuenta que no va a funcionar. No tienes el dinero para hacer esto que te estás proponiendo. Y no puedes presentarte ahí y hacerte pasar por rico. Así, sin más. Usted no me conoce tan bien. Tengo mis recursos. 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 Tengo mis recursos.